Fue una reunión positiva, donde se marcaron distintas cuestiones, intercambiaron opiniones, pareceres, posturas acerca de distintos temas. Hubo algunas cuestiones de reclamo de temas de caminos, temas de desarrollo de puertos, hay otras cuestiones que tienen que confinanciamiento, pero el tema central fue el tema del impuesto inmobiliario rural, donde nosotros expusimos, de acuerdo a la ley que legisla en cuanto a cómo se va incrementando el avalúo, se va actualizando, mejor dicho, el avalúo año a año, en las 37 zonas agroecológicas, cuál había sido el trabajo de los funcionarios de producción que hacen todo este trabajo teniendo en cuenta las realidades productivas de estas 37 zonas. Intercambiamos con ellos, digamos, cómo nos da la tabla, nosotros, por decirlo de manera muy gráfica, ellos hicieron observaciones sobre 3 zonas, si no recuerdo mal, la 22, la 22, 23 y 26, y la zona 3 que piden corregir porque entienden que hay asimetrías entre las zonas agroecológicas, una de ellas son zonas con un fuerte potencial productivo en cuanto a la calidad del suelo y a las condiciones objetivas para producir, y hay otras que están en situaciones más desfavorables y no hay una diferencia, no se refleja esa diferencia en el potencial productivo en el impuesto inmobiliario. Bueno, quedamos en reunirnos la semana que viene, los equipos estrictamente técnicos de ATER y del Ministerio de Producción para ver si se puede encontrar preservando este criterio de equidad que tiene la ley, preservando ese criterio de equidad y de progresividad, si se puede encontrar algún mecanismo para corregir esas asimetrías que ellos están planteando.